La respuesta es... El Diccionario Me tengo que poner bien abusada, porque si no estos niños me van a agarrar el otro regalo que tengo ahí ¿Qué onda Beto? Pero aquí no es, es allá, allá, el carro de la señora ya está ¡Cúrrele! ¡Ándale! ¡Ándale, ve! ¡Ah, qué muchacho este! Voy a tener que cambiar de lugar este regalo, porque como Miguelita ya sabe dónde está Seguro le voy a decir al cabeza de melón, ¿dónde está? Escondido Venga, lo voy a esconder en otro lado, si viene en Beto, Miguelita, me dicen, ¿eh? Ay, pero ¿dónde lo pongo? A ver, vamos a ver si cabe de este lado ¿Aquí atrás de las sopas? No, porque aquí lo van a encontrar bien rápido ¿Atrás de los danoninos? No, pues de seguro van a venir a comer danoninos y lo van a ver Niños, ¿dónde lo pongo? Ya no tardan en venir estos niños Ya sé, los voy a poner acá atrás del pinito No vayan a decir nada Y como no los dejo que se acerquen porque luego me lo tumban, seguro nunca lo van a encontrar Aquí lo voy a dejar No vayan a decir nada, ¿eh? ¡Shh! ¡Pico de cera! ¡Shh! Ay, ahí viene Miguelita justo a tiempo Ya terminamos Muchas gracias, les agradezco el favor De nada ¡Niaaaaaaau! ¡Niaaaaaaau! ¡Qué bárbara, eh, a ver si me pasa también este, el doctor! Beto, ¿no usaste el diablito? El diablito, pues ya cuando me dices ¡Ay, qué bárbaro! Niños, 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 ¿dónde, dónde? ¿Acá? Acá Me voy a dar cuenta Si la Miguelita es leal o no Le dije que no dijera nada de dónde está el regalo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si es cierto que no le has dicho nada a Beto ¡Ay! ¡Ay, qué bueno que ya se fue la Beli! Con razón, ella no carga nada, pues no puede ni con ella Quiere cargar la caja empanada Pues claro, ándale, Beto ¿Y si averiguamos? Bueno, ¿y si conectamos el videojuego? ¿Qué acabo que Beli no se da cuenta? ¡Ahorale, ya está! ¡Vente! Pero aguas, aguas, que no venga la Beli, ¿eh? Tú me echas aguas Espérame Si viene, me avisas, es más Si viene, me gritas así una frase Así que nomás tú y yo sepamos Es más, si... Si viene, tú dices ¡Ahí viene la bola! ¿Ok? Me gritas, ¿ok? Sí, está bien Bueno Ya vengo, ahorita vengo ¡Ya, vete! ¡Ay! ¡Ahí viene la bola! ¡Ay! ¿Cuál bola? ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, es que mi traje es de bola de nieve No, pues yo decía la bola de años, que te cargas ¡Ay, qué grosera! ¿Qué están haciendo, eh, sospechosos? Nada ¿Seguros? No Belli La bici, consideralo Ahí está todavía Belli Mandé Te encargo la bici No, qué bici, ni qué nada Bueno, ahora sí Bueno, ahora para que no se dé cuenta, dices, ahí viene el balón o algo así, eh Ok ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Miguel! ¡Ahí viene el balón! ¡Ahí viene el balón! ¡Miguel! ¿Cuál balón? ¿Cuál balón? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es que estamos jugando fútbol! ¡Ah, van a jugar fútbol! ¿Y con qué balón? ¡Cálmate, Beto! ¡Cálmate! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya ve! ¡Uy, Santa Claus! Espero que lo estés viendo y lo pongas en la lista, pero re negra ¡Está buena! ¡Le voy a hablar de Santa Claus! ¡Ya me! ¡Háblale a Juan Salinas, ya te hace falta otra maquilladita! Bueno, ándale, ándale Bueno, ya está Ahora sí ¡Ah, sí! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Venga! ¡No! ¡Se lo robaron, Miguelita! ¡No! ¡Claro que no se lo robaron! ¡El Abelio lo ha de haber agarrado! ¡Uy! ¡Por algo me choca! ¿Y ahora? ¿Dónde lo habrá puesto? No sé, vamos a buscarlo, vente ¡Ah, ya sé! Está bien atarantada que lo ha de haber escondido detrás de la sopa marucha ¡Vente! ¡No está! ¡Muras pautas! ¡Ni acá tampoco, eh! ¿Dónde estará? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pues ni modo, pregúntaselo directamente Es más, ya sé Dile que por qué a Pepo sí le compró algo y a ti no Entonces ahí te tiene que decir ella ¡Peto! Yo también te tenía algo para ti Y ya tú le haces la llorona Entonces que se conmueva y que te lo dé ¡Oh! Si piensan, nomás la cara tiene de mensa ¡Ya, grosero! Bueno, ya está, ahorita que venga Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mira, se me hace que Beli se está volviendo loca porque se ríe sola ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Díganme! ¡Meh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que me digan que se les ofrece! ¡Dino! ¡Ay, miren, ¿saben qué? Vámonos mejor a una cápsula de Danonino ¡Vamos a verla! Danonino presenta Dino Cápsulas Niños, no sé qué le pasa a Beto Todo el día ha estado súper triste Todo chico palado Y no quiere hablar con nadie ¿Saben qué? Creo que le voy a tener que hablar a mi amigo Dino Para que me ayude a ver qué es lo que le pasa ¡Dino! ¡Dino! ¡Dano Nino! ¡Ven por favor rápido, chiquillo! ¡Dino! 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 ¡Dano Nino! ¡Soy amigo de los niños! ¡Abre, re! ¡Tupi, tupi! ¡Hola, amigos! ¡Yo soy Dino! ¡El amigo de todos los niños! Dino, 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 Dino ¿Qué pasó, Beli? ¿Qué esto está todo triste? ¿Pero cómo que está triste? Todo chico palado y no quiere hablar con nadie Pero, pero, ¿no le has preguntado qué tiene? Ya le pregunté miles de veces y no me contestan Habla tú con él, chiquillo Mira, tú hablas con él y yo me pongo acá ¡Beto, Beto! ¿Qué te pasa, Beto? ¿Por qué estás así todo triste? ¡Cambizbajo! No, pues es que, Dino Pues es que viene Navidad y yo estoy solito No está ni mi mamá ni mi papá Pero, ¿cómo que estás solito? ¡Pero me tienes a mí! ¡A mí! ¡Que no haya dado la vida por ti, chiquillo! ¡Por ahí estoy triste! No me he casado por tu culpa ¡Claro! No salgo a ningún lado por tu culpa ¡Claro! Todavía te quejas que estás solo ¡Qué grato! Beli te quiere mucho Además, estamos nosotros dos amigos Que siempre te acompañamos Pues sí, pero, pues es que mi mamá y mi papá Mira, ¿qué te parece? Si acercándose la fecha Les marcamos por teléfono Cuando estemos en la posada ¿Qué te parece? ¡Órale! ¿Qué tal? Sí, 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 me agradan Bueno, pero con eso me demuestra Que que poco me valora Yo soy como tu mamá No, Beli, pero es que es diferente Es más, mira, te invito a un danonino Para que no te sientas mal Ándale, eso me parece bien Véngase, vamos por danonino Porque ya saben Que danonino es delicioso Y nutritivo Porque contiene el doble de calcio Que la leche Más vitamina D Que ayuda a absorberlo Para tener huesos que crezcan Sanos Y fuertes Beto, ya no estés triste Y a ver, además Con danonino Lo vamos a pasar mejor A ver, ¿quién te da danoninos en Navidad? Ah, pues tú ¿Quién te hace los tamalitos bien ricos en la Navidad? Ah, pues tú ¿Quién te cuenta cuentos en la noche?